En el departamento del Cesar ninguna comunidad estuvo exenta de la violencia guerrillera y paramilitar que vivió la región durante dos décadas, desde finales de los 80, pero parecería que las comunidades afro no resultaron afectadas porque tras cinco años de expedición de la ley de restitución de tierras desbocadas, no existe la primera reclamación por parte de un integrante de las negritudes en el Cesar y la Guajira. Hasta el momento no se han presentado solicitudes de restitución por parte de las comunidades afrodescendientes. Luis Alfonso Ruiz Alegría, director regional de restitución de tierras, dijo a RBT Noticias que con las comunidades afro del Cesar se ha comenzado un trabajo de socialización del decreto para dar a conocer los beneficios a que pueden acceder y cómo lograr ingresar al registro de restitución de tierras. Para conocer el estado en que están estas comunidades, para hacer una cartografía social y ubicar dónde eran sus territorios, cómo producían, dónde producían y todo el tejido social que estas comunidades han manejado. Ruiz Alegría aseguró que en la región todas las comunidades resultaron afectadas por la violencia, pero que las comunidades negras han sido estigmatizadas y son muy frágiles y es por ello que no ha habido un empoderamiento social para presentar las reclamaciones, por lo que la unidad viene brindando el acompañamiento que requieren. Es el deber de la unidad de restitución comenzar a socializar las herramientas legales y socializar los procedimientos que se tienen para acceder. El funcionario explicó los pasos que deben cumplir las comunidades afro del Cesar y la Guajira para proceder a presentar las reclamaciones de restitución de tierras. Primero, debe presentarla a la junta directiva del consejo. Hacer la solicitud ante la unidad de restitución de tierras y se sigue un proceso de caracterización. Segundo, que hayan sido afectadas después del año de 1991. Haya sido por un... que se abandonó o se perdió el predio por un hecho atribuido de conflicto. Y tercero, que cumplan las condiciones de ser propietarios, tenedores u ocupantes. Que estas personas hubieran sido propietarias, poseedoras u ocupantes, pues se presentará la solicitud de restitución ante los jueces de restitución de Valle de Upar. La ley de restitución de tierras tiene una vigencia de 10 años, de los cuales ya han pasado 5, y es por ello que se requiere que estas comunidades presenten las respectivas reclamaciones ante la unidad regional de restitución de tierras.